Uno, dos, tres... Siempre soñé con salvar a una mujer Las garras de un novio celoso Aparecer por arte de magia Y joderle el melo a Dios Pensándolo bien no me veo capaz De salvar a nadie de nada Yo quería quitarle los pozos De vino a su boca luchada Lo tuve a tiro de piedra Lo tuve a tiro de piedra contigo Lo tuve a tiro de piedra Lo tuve a tiro de piedra contigo Aguantaré la respiración Lo que dure un viaje contigo en un ascensor Tendré que mirar hacia arriba Necesitaré algo fuerte esta noche Para seguirte el juego Voy a mirarte al esconde hasta quedarme fiel Tuve a tiro de piedra Tuve a tiro de piedra contigo bro Tuve a tiro de piedra Tuve a tiro de piedra contigo Tuve a tiro de piedra contigo Tuve a tiro de piedra contigo